¡Eeeh! Para el jueves, ¿vale? Subir el trailer el jueves Y el viernes Comenzar la serie, ¿vale? Es la idea Espero poder llevarla a cabo, ¿vale? En fin Vamos a comenzar Y de verdad Tengo muchísimas ganas, ¿eh? Tengo muchísimas ganas de esa nueva serie Porque... Ya lo veréis, ¿vale? No voy a decir nada más sobre la nueva serie En fin Estamos en Ultimate Team, ¿vale? Para terminar, para cerrar Ya sí que sí El modo terreno del Milan, ¿vale? Y tampoco voy a ocultarlo mucho más Este es el equipo Es el equipo que hemos tenido en el Milan Falta Lucas Hernández Porque hay un SBC de Marquesina, tío Y está a 5.000 monedas, ¿vale? No voy a comprarlo por 5.000 monedas Tampoco iba a jugar Porque los titulares son Musakio y Bonucci Y ya está, ¿vale? El 11 Pues el que estáis viendo, ¿vale? He fichado a Asensio el Pacto Glory, tío Porque me mola Me mola Asensio, tío Y tenía ganas de probar esta carta de Asensio Y poco más, tío Y he dicho, pues mira, pues aprovecho Y lo ficho, ¿no? Ya me lo quedaré seguramente Después de este vídeo Bueno, pues aquí estáis viendo el 11 Este es el 11 titular que hemos tenido durante toda la serie, ¿no? En el 11 titular Solo se mantienen 5 jugadores del Milan Es decir, en estas 3 temporadas que hemos tenido de serie Hemos cambiado a 6 jugadores del equipo titular Es una revolución completa, tío Es una revolución completa Y si además Tenemos en cuenta Que Musakio, Bonucci Y Ricardo Rodríguez Eran nuevos jugadores en la primera temporada Realmente del Milan De una temporada antes de empezar, digamos Solo se mantienen Donnarumma y Suso Dos jugadores de 11 Es increíble Pero la revolución en el Milan ha sido Completa y absoluta En el banquillo, ¿a quién tenemos? He puesto Antonio Donnarumma Porque Fariñez No está No está Fariñez en Ultimate Team Y he dicho Pues mira, pues pongo Antonio Donnarumma, tío Y por lo menos tenemos ahí un segundo portero Ha estado Antonio Donnarumma durante la temporada por ahí Durante las temporadas Durante la serie, mejor dicho, ¿no? Ha estado por ahí No ha sido nunca importante Pero bueno Está ahí Después tenemos a Romagnoli Tenemos a Aaron Martín Tenemos a Dendonker Que sí, Nian Andrés Silva Calabria Locatele Zicovic Y falta Lucas Hernández Que habéis visto que no lo voy a fichar, ¿vale? Está a 5.000 monedas No me voy a gastar 5.000 monedas en él Lo siento mucho Como entrenador tenemos a Montela Porque Gattuso Pues Gattuso no está O por lo menos yo no lo he encontrado La última vez que lo busqué Gattuso no estaba No creo que ahora esté, la verdad Así que nada Montela es el entrenador Y ya está ¿Veis que juego aquí con un 4-3-3 ofensivo? Vale, para jugar Sí que me gusta más el ofensivo Que el defensivo, tío Y nada André Gómez está aquí pues Porque está aquí Y ya está, tío Ese que Yo creo que es el que mejor veía Para poner ahí, la verdad Sí, más o menos Realmente João Mario está mejor, tío Tenía João Mario un poco más atrasado Por... Porque daba más química Pero claro Daba más química el João Mario del Inter He puesto al de West Ham Porque está más barato En fin Con este equipo aquí nos vamos a enfrentar Pues vamos a jugar Contra DJ Mario Sí, vamos a jugar contra Mario, ¿vale? Vamos a jugar contra su plantilla Y... Bueno, vamos a echarle un ojo, ¿no? Plantilla que... Bueno Mala, ¿no? La plantilla no es muy buena No sé si podremos ganarle a esta plantilla La verdad El banquillo es un cachondeo Con Vizcarrondo Alexis Sirvi Lozano James Zaha William y Felipe William por Felipe Madre mía Bueno, 92 de valoración, ¿vale? Equipo regular No es muy bueno Y nos vamos a enfrentar Profesionales, ¿vale? Tampoco nos vamos a venir aquí muy arriba No tenemos un gran equipo Tenemos 74 de química No tenemos ni siquiera química Así que tampoco nos vamos a venir arriba Tenemos a ese Marco Asensio Que tengo muchísimas ganas de probar También Veloti y Suso ¿Por qué no? Y nada, pues Vamos allá Vamos a enfrentarnos a la plantilla de Mario Y a ver qué tal nos va Uf, buen balón de Veloti para Asensio Lo voy a cruzar Lo voy a cruzar Marco Asensio Pero bueno El primer tiro que tiro con Marco La clavo ahí Cruzando el tiro Bueno, bueno, bueno Pensaba que no entraba, ¿eh? El pase de Veloti es espectacular También os lo digo Y después el tiro cruzado de Asensio Tío, que se ha colado Creo que falla un poco de Gea, la verdad Pero bueno 1-0 Ha faltado poco Para que la combinación de los Ronaldo Se acabase en gol No Vaya tela Vaya tela Vaya tela El gol que marca Cristiano De los suyos De los suyos Un gol de los De los que marca Cristiano normalmente Pase de la muerte Que acaba con Ronaldo Tirando al palo Rebota la espalda de Donnarumma Y se ha quedado el balón Para que Cristiano la empuje Su especialidad Su especialidad Empujar balones Empate a uno Venga, va ¿Cómo se ha adelantado Ronaldo, tío? Ahí Como el que no quiere la cosa Casi marca el segundo Oh No me lo creo Por favor Que parada De Gea Touch, tío Que bien se había adelantado Velotti a Ramos Vamos, Velotti Velotti está solo Velotti estaba solo Y no fallaste Dos a uno Vamos allá, tío Venga, nos volvemos a poner por delante Bueno, pues ganando al descanso Con dos a uno Tres tiros a puerta míos Dos del equipo de Mario Que ha tirado siete tiros Pero bueno Ha tirado dos a puerta Tampoco Si tiras por tirar Pues acaba pasando eso, ¿no? Vamos a ver si en la segunda parte Marcamos algún gol más Y sentenciamos esto Pues ahí está André Gómez para Velotti Y Velotti que marca al tercero Nada más comenzar La segunda parte Sentenciamos Bueno, no Todavía no sentenciamos Pero Nos acercamos claramente A la victoria Bueno, bueno, bueno Yo a Mario Menudo tirito colocado Desde la frontal Para hacer el cuarto Uf, buen lunshot ahí De dilemas Que acaba con esas paradas De Gea Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno Para de Gea Ha sido brutal, ¿eh? El remonte de Velotti Bien Pues mira Pues para de Gea Otra vez Para variar Bueno Pues con esto Acaba el partido, ¿vale? Ha sido un 4-1 final Segunda parte más cómoda La verdad Todo hay que decirlo Mira la segunda parte Porque, bueno Hemos tenido ahí Algunas ocasiones Y hemos podido Marcar Un par de goles Si no me equivoco, ¿no? Sí, 2-1 Ha sido 2-1 creo La primera parte Y... Y 2-0 la segunda Es así Sí, claro Es así Es así Ha abarcado Velotti Justo a punto de terminar La primera Y nada más Empezar la segunda, ¿no? Clave Velotti Clave también Marco Asensio Ha hecho un gran partido También Yo a Mario, tío Me ha gustado mucho Como MCO, de hecho Ha sido el hombre del partido Yo a Mario Y... Bueno, la verdad es que Bastante bien, ¿no? Hay que decir que Evidentemente El otro equipo Tiene muchísima más calidad Y que si lo hubiese puesto En otra dificultad Pues habría tenido Muchos más problemas De hecho He tenido problemas Incluso en profesional, ¿no? Porque al final Es que son jugadores Muy, muy buenos Por mucho que estén profesional Tío, es que son jugadores Muy buenos Son los mejores jugadores Del juego Ya me dirás Y nosotros estábamos Con un equipo Pues... Un equipo... Flojillo Realmente es un equipo Flojillo Todo esto lo es Es un equipo flojo, tío Y además sin química Bueno, creo que algo así No ha estado mal, ¿vale? Creo que no ha estado mal Y con esto Como decía Terminamos Lo que es el modo carrera De Milán, ¿vale? Ya con esto Damos por finalizada La etapa del Milán En este FIFA 18 Y sinceramente Creo que ya El Milán No lo vamos a ver En un tiempo En el canal, ¿eh? Porque lo tuvimos En FIFA 17 Lo hemos tenido ahora En el 18 En Milán Va a tomar un descanso En el canal Yo creo En FIFA 19 No creo que esté El Milán Y en FIFA 20 Si llegamos Algún día Pues ya veremos Cómo está la situación ¿Vale? Pero bueno Lo vamos a dejar Por aquí, ¿vale? La semana que viene El jueves Intentaré subiros El trailer De la nueva serie Que empezará el viernes Y de verdad Tengo Tengo muchísimas Muchísimas ganas De la nueva serie De verdad Las nuevas series, tío Me están gustando muchísimo, tío El reto Spectre 3 La permanencia Me está molando muchísimo Ha empezado ahora también La cuarta temporada De la Superliga Mundial Va a empezar La cuarta temporada Del modo carrera del Madrid Va a empezar La segunda del Bayern Bueno, ya ha empezado La segunda del Bayern Ya ha empezado también La Superliga Mundial La cuarta temporada La Liga Master Del Madrid También está En un punto Muy bueno, tío Y de verdad Me está encantando Cómo está yendo el canal Estas últimas semanas Estos últimos meses Y de verdad La nueva serie La nueva serie De verdad Buah Brutal, eh Brutal Después igual nos gusta Después Yo tengo las expectativas De que va a ser la hostia Y después igual nos gusta Y me quedo con cara de gilipollas Espero que no Ocurra eso Y espero que os gusta Toda esa nueva serie Como digo Así que nada Espero que os haya gustado Este episodio La semana que viene La nueva serie Y nos vemos En la próxima Cracks Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!